Hola conocedores, ¿no les ha pasado que tratan de recordarse de algo y, por más que busquen en su mente, no logran identificar ese pedazo de información que tanto necesitan en ese preciso momento? Es cierto que suele suceder más frecuentemente en los momentos de alguna evaluación, sobre todo si esta tiene una enorme importancia, como las que determinarán si pasas la materia, te dan un trabajo o hasta una beca. En esos momentos a varios de nosotros nos entra el estrés, y es exactamente por esto que olvidamos durante esos cruciales periodos de tiempo. Como ya muchos saben, cuando uno está estresado, el cuerpo produce la hormona llamada cortisol, la cual varios estudios han comprobado que interfiere con el proceso de formación y remembranza de memorias. Esto se agrava si eres propenso a la ansiedad, pues tus niveles de cortisol pasan elevados durante casi todo el día. Imagínate si te estresas al estudiar y luego al resolver el examen, te será más difícil superar la prueba. Afortunadamente, se pueden contrarrestar sus efectos si encuentras algo que te relaje, como por ejemplo masticar un chicle. Además, es recomendable que duermas lo necesario, ya que ahí es cuando se consolidan nuestros recuerdos. Sin embargo, hay otras ocasiones en las que tratas de pensar dónde dejaste las llaves, tu contraseña, el cumpleaños de un amigo, o por qué esa persona te está saludando con tanta animosidad pero tú no recuerdas ni el más mínimo detalle de dónde se pudieron haber conocido. Claro, a veces es porque no estábamos prestando atención, pero hay más razones que ocasionan esos lapsus de olvido. La galardonada matemática y psicóloga Elizabeth Loftus, una experta en el ámbito de la memoria, ha reconocido cuatro pilares detrás del por qué olvidamos. Empezando con el fracaso de la recuperación, esta se podría ejemplificar como cuando tienes algo en la punta de la lengua pero no lo recuerdas sino hasta que alguien más lo dice. La explicación detrás de esta es el deterioro de la memoria. Según esta teoría, cada vez que creamos nuevos recuerdos dejamos rastros en nuestro cerebro para poder acceder a ellos posteriormente cuando los necesitemos. Y si nunca los utilizamos, esos rastros se van perdiendo hasta que desaparecen totalmente. No obstante, otros expertos desestiman esta idea, pues consideran que esa información, aun cuando no se recuerde a cada rato, es sorprendentemente estable en la memoria de largo plazo. Otra de sus teorías es la interferencia. Como su nombre bien lo define, una memoria similar interfiere con la que tú tratabas de remembrar. Esta tiene dos subcategorías. La proactiva, que es cuando una vieja memoria obstaculiza el acceso de una nueva. Y la retroactiva, en este caso las nuevas memorias se interponen con tu habilidad para recordar alguna información previa. La mejor manera para evitar esta competencia es aprender minuciosamente los nuevos detalles que quieres almacenar en tu cerebro. La siguiente hipótesis trata precisamente sobre eso, un fracaso en el almacenamiento. En ocasiones, esa nueva información nunca llegó a la memoria de largo plazo y, por ende, la olvidamos. Existe un experimento relativamente sencillo que respalda esta teoría. Trata de dibujar basándote solo en tu memoria una moneda de cualquier denominación. Lo más probable es que sepas su color, tamaño y hasta la cara que sale en ella. Luego, cuando la comparas con esa moneda, te darás cuenta que dejaste ciertos pormenores fuera de tu ilustración. La razón detrás de esto es que tu cerebro almacenó en la memoria de largo plazo únicamente los detalles necesarios para distinguir a esa moneda de otras. Por eso, la mayoría no saben lo que dicen esas letras, pues no es relevante dicha información. Por último, tenemos el motivado, cuando uno trata de olvidar activamente algún suceso embarazoso o traumático que le haya ocurrido. Esto puede ser conscientemente tratando de suprimir ese recuerdo o inconscientemente mediante la represión de una memoria, aunque varios psicólogos no aceptan el término de represión, ya que es casi imposible de verificarlo mediante un estudio científico. La supresión es más fácil de admitir porque la memoria de ese evento se puede perder si nunca se discute con nadie. Como bono especial, cuando entras a un cuarto y no sabes a qué, es porque te habías concentrado en la acción que querías hacer, pero no la memorizaste. Pero no te preocupes, el olvidar es parte de una saludable memoria. De hecho, eso nos motiva a recordar lo que realmente importa. Hasta la próxima conocedores. ¡Gracias!